Música Continúan llegando tropas aquí en la zona fronteriza para el refuerzo militar Este grupo acaba de llegar aquí también como parte de los refuerzos en estos momentos y se unen a los que estaban ya Estos serán también llevados a los distintos puntos de vigilancia como ha enviado el ministro de defensa en el día de hoy que la frontera está siendo reforzada desde Pepillo Salcedo hasta Pedernales